¿Qué te interesa mi vida flaca? ¿Qué tienes tú? No metes cizaña tampoco, no se espalda. No me interesa mi vida flaca. Ya, ya está aburrida de las pitucas. Chicos, pero tanta cosa por un beso. Ese director me dijo un fato, ¿no? Total, o sea, que les llame la atención, ¿no? Pero ya llamar a los apoderados me parece una exageración. No me interesa mi vida flaca, ¿qué tienes tú? No metes cizaña tampoco, no se espalda. Ya, ya está aburrida de las pitucas. Es muy linda, muy jovial, muy fresh. Entonces, pero me he dicho, ¿se parece a Lucecita? Bueno, sí, en lo fresh. Lucecita Ceballos acaba de dar el paso más importante de su carrera, quizá. Una asignatura pendiente en su ya notable sendero artístico. Yo veía la serie, como muchas personas, como todo el Perú, y me enganchaba bastante, pero nunca me imaginé que luego me iba a ver en la serie. ¡Ciaro! Vamos a salir en pareja. Tú, Jimmy, mi Kimi, Joel y yo. Dalila es el personaje para el que Lucecita presta piel. Si bien es cierto, no diseñado exclusivamente para ella, pero por el que tuvo que pelear. Me escribieron de la producción, me dijeron si me interesaba el personaje. Obviamente me comentaron de qué se trataba, con quién tenía relación, ¿no? ¿De qué se trataba el personaje? Yo le digo, sí, obviamente me interesa. La disciplina es característica principal en todo lo que hace. Sometió la impostergable propuesta al consenso familiar y hoy disfruta con esta oportunidad. Mis hijos se emocionaron muchísimo y yo les pregunté, antes que preguntarle a mi esposo, le pregunté a mis hijos. Sí, es como que, ¿qué les parece? Mamá, por favor, ¿qué me vas a preguntar? Dale nomás, qué lindo, porque ellos ven la serie. Por ahora, se adapta a las largas jornadas de grabación, pero para ella, eso no es un sacrificio. El deleite es permanente. ¿Qué intenciones tiene Dalila en este ingreso a la trama de la serie que une a la familia peruana? Por lo pronto, no han pasado desapercibidos y ya se comentan los acercamientos con el inquieto Joel. ¿Acaso hay nuevo beso a la vista? Bueno, nosotros no conocemos ya por tiempo, siempre he vivido esta admiración, ¿no? Entonces me dijeron que había un personaje, que Joel se iba a enamorar de una persona en teoría mayor que él, ¿no? Y no sabía quién era hasta que necesita vino. Y dije, ah, maña, qué chévere, ¿no? Yo ya sé que todo el público ve el programa, pero igual no está más recordarles que al fondo y sitio comienza a las 8 y 40, todos los días ahí. Tiene que estar en primera fila porque se vienen unas historias increíbles. Lo van a hacer suspirar, llorar, reír de todo. Aún no sabemos el rumbo que tomará en la historia este nuevo personaje. De lo que sí estamos seguros es que Lucecita le sabrá sacar el jugo. Estoy buscándote, quiero saber de ti. ¡Y yo no quiero! ¡No hay nada!